Volvemos a esta transmisión especial desde el edificio del Tribunal de Justicia Administrativa y a mi lado está la magistrada Marisela Torres, quien es la titular de la segunda sala aquí de Procesos del Tribunal. ¿Cómo está, magistrada? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Oiga, magistrada, pues primero que nada felicitarlos por este informe, por el año de actividades. Y bueno, veíamos en este resumen que nos hacen de todas las actividades anuales y comentábamos también un poco de la manera en la que se desahogaron los casos y las quejas en este 2018. Vemos más quejas desahogadas de las que se recibieron, pero me comentaba usted que todavía quedarán algunos casos pendientes de 2018. Cuénteme un poquito de esta situación. Sí, nosotros, bueno, pero esto inicia lo que es el año 2018, se empiezan a recibir los procesos, se les asigna un número consecutivo y hasta el último día de ejercicio se reciben también demandas. Entonces, como consecuencia de ello, las demandas que inicialmente ingresaron, bueno, alcanzan a salir, dependiendo obviamente de la complejidad del asunto, de las pruebas que se desahogan y dependiendo pues de eso puede o no concluirse el procedimiento. Y los asuntos que ingresaron ya culminando el año, pues obviamente esos ya continuarán para el 2019. Oiga, magistrada, por ejemplo, en algunos casos de cosas simples, veíamos, por ejemplo, asuntos de multas de tránsito, que son a lo mejor pequeños temas que pueden estar recibiendo ustedes. ¿Qué tan complicado o qué tan largo es el proceso para dar una salida? No, realmente es un proceso no tan complicado ni tan largo, porque, bueno, lo único que nosotros tenemos que estar muy al pendiente como juzgadores es el hecho de que, bueno, se presente la demanda, la demanda venga completa, porque si no viene completa tenemos que hacer un requerimiento, entonces ahí ya tenemos un problema de tiempo. Pero si la demanda viene completa, inmediatamente ordenamos la notificación para las autoridades demandadas y las autoridades demandadas, bueno, vienen, contestan la demanda y dependiendo de las excepciones que opongan o de las causas de sobreseguimiento, entonces en ese momento nosotros nos damos cuenta para poder decir, continuamos con el procedimiento o hacemos también algún otro requerimiento o damos vista a la parte actora. Dependiendo de esa circunstancia, si damos vista, pues se alarga un poquito el proceso, pero si no damos vista, inmediatamente señalamos fecha y hora para nuestra audiencia final y se lleva a cabo la audiencia final y estamos dictando resolución. Entonces, depende mucho de esa circunstancia para poder decir, es corto el tiempo o es un poquito más largo, pero en términos generales es corto el tiempo. Pueden ser procedimientos sencillos, entonces, esto para invitar a la gente a que se acerque a ustedes. Sí, claro. Porque a veces la gente puede pensar que se va a meter en un asunto que puede ser engorroso o muy tardado y esto puede, entonces, mermar. ¿Se están reduciendo los tiempos, entonces, en llevar y en tramitar estos casos? Sí, los procedimientos que así nos lo permiten, lo hacemos. Los procedimientos que traen desahogo de pruebas, como por ejemplo el desahogo de pruebas testimoniales, inspeccionales, periciales, eso sí nos lleva un poquito más de tiempo. Pero en el caso específico de las multas de tránsito no es común que se desahoguen ese tipo de pruebas. Entonces, el procedimiento se hace más corto. En el caso de la segunda sala, ¿cuál fue más o menos el grueso de los casos que llevaron? O particularmente, ¿en qué áreas se centraron? Tuvimos de todo tipo de asuntos. Tuvimos asuntos, como bien se comenta, de las multas de tránsito, pero también tuvimos algunos asuntos con respecto a rescisiones de contratos, de cancelaciones de registros. Son temas muy mareados, en realidad, todos los que estuvimos viendo en la segunda sala durante este año. Pero bueno, también creemos que esta variedad se da justamente por la apertura que ha habido por parte del tribunal hacia la ciudadanía para que cuando hay alguna situación con gobierno municipal o con gobierno del Estado, bueno, pues se acerquen a nosotros a través de la presentación de la demanda. Y como fue expresado en el informe, contamos con la Defensoría Pública de oficio de parte de nosotros del tribunal. Y bueno, a través de ellos se enderezan las demandas para que la ciudadanía pueda, en un momento dado pensar y decidir acercarse porque no va a haber un costo de honorarios. Entonces, por este lado también es muy factible y bueno, reitero, los asuntos han sido muy variados. Oiga, magistrada, ahora ya con el traslado a estas instalaciones, ¿qué beneficios podrá obtener la ciudadanía? Uno de ellos es que, bueno, para empezar son instalaciones más dignas. Ese es un punto importante y nosotros queremos darles un buen servicio. No porque antes no se los diéramos, procurábamos hacerlo, pero bueno, las instalaciones a veces no nos lo permitían. Pero bueno, un beneficio es que van a poder accesar también de una manera más fácil porque nosotros recibimos asuntos de todo el Estado. Entonces, cuando hablábamos o cuando hablamos de que estamos en el centro de la ciudad y que no haya estacionamientos, ese es un punto en contra para la ciudadanía. Ahora vamos a contar con un estacionamiento que van a poder accesar de cualquier parte del Estado a este edificio con mayor facilidad. Entonces, ese es un segundo beneficio. Otro beneficio que podemos precisar es el hecho de que contamos con instalaciones para personas que tengan alguna discapacidad, que son instalaciones propias para recibirlas. Situación que no contábamos con el edificio que actualmente aún tenemos ahí en el centro. Entonces, sí son varios los beneficios. Otro beneficio que ya de manera específica podemos citar es en cuanto a la impartición de justicia en sí misma. Porque nuestros proyectistas, nuestros oficiales de sala, bueno, pues estaban en condiciones muy, como pudiéramos citarlo, pues en situaciones no tan favorables. Y también, aun y cuando nos hemos esforzado todos por brindar un buen servicio y que nuestras resoluciones sean de calidad, como pudo ser observado en el informe, pues también el no estar en las condiciones mejores, también podemos decir que eso merma un poquito también el servicio. Entonces, ahora con instalaciones que tienen iluminación natural, que tienen mejor accesibilidad, bueno, pues eso también permitir que nuestras resoluciones, como consecuencia, si hoy obtuvimos un 97% de efectividad de nuestras resoluciones, pues el reto para el próximo año debe ser aún mayor ese porcentaje. Entonces, yo creo que sí hay muchos beneficios. Pues, magistrada, le deseamos la mejor de las suertes en 2019. Gracias, qué amable. Agradecemos también, pues esta labor que realizaron durante el 2018. Gracias, la agradecida soy yo en verdad. Muy amable. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos a esta transmisión especial.